Cuando estuve preso, llegaste a mí Obrígalo y adoré a Dios Cuando mi llanto era amargo Me invitiste a ver, vamos a ver Cuando mi llanto era amargo Sí, señor El altar está aquí Tú me descarta de mí Obrándome, durese Oh, el Señor está aquí Tú me crezco Llegaste a mí Obrándome, enfermo Me invitiste a ver Oh, levante su mano Cuando corre a alguien Te viste recorrer Oh, levante su mano Cuando estuve preso, llegaste a mí Siempre estás conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Él es el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Él es el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Él es el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Él es el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Él es el Señor y dueño de mi vida Él es el Señor y dueño de mi vida Él es el Señor y dueño de mi vida Él es el Señor y dueño de mi vida Oh, el Señor está aquí. 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 Oh, el Señor está aquí.